hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos vamos a jugar de esta manera que me dejó por ahí un reto matías monserrat así que un saludote amigo bueno no sé si seas amigo o amiga pero bueno amigos la cosa es que aquí no me pide que juegue el bar pero el bar lo vamos a poner de dos pesitos amigos por si acaso nos llegara a salir y pues vamos a hacerlo de esta manera amigos quiero proponerles algo para hacer esto un poco más interesante quiero que me dejen sus retos amigos así tal y cual como me lo están dejando que que siete cerezas que cinco manzanas que tres sandía que esto y que el otro pero también pónganme un reto si pierdes por ejemplo te comes un huevo crudo pónganme retos así amigos y para hacerlo un poquito más interesante más entretenido al final de la jugada si perdemos cumplimos también ese otro reto amigos así que pues sin más que decir amigos vamos a comenzar con esta jugada y pues a ver cómo nos va el día de hoy espero que nos toque algo de suerte ahí está era nos sale el primer limoncito vamos a ver si lo doblamos nada bueno primer doblada perdida eso me lo pasé sin querer no 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 me acordaba que estaba eligiendo también la la manzana bueno pues vamos cobrando la primera naranjita de 30 pesitos amigos para que también pues no no vayamos a perder todo el dinero esa cerecita amigos ojalá se pudiera quitar a ver vamos a tratar de doblar ve nomás escojo derecha sale izquierda escojo izquierda sale derecha muy bien nos la paga ahí en 60 pesitos eso sí la vamos a cobrar también ahí está vamos a seguirle amigos vamos perdiendo eh realmente llevo cobrados qué y las estrellas no la estamos escogiendo bueno llevo cobrado 90 pesos vamos a ver vamos a ver 2 lucecita nos aventó 30 pesitos bueno no está mal vamos por la izquierda tiene que salir en la izquierda no oiga otra más perdida van 3 dobladas que perdemos amigos bueno vamos a cobrar ahí la manzanita vamos poquito más de la mitad amigos ya ni me fijé de cuánto es esta tira esta jugada a ver tenemos 217 195 o sea que es de 22 pesitos esta tirada amigos una lucecita nada cereza cereza pa' acabar amigos mira y vuelve a salir la cereza a ver vamos por la izquierda amigos tiene que salir en la izquierda ahí está era ya era hora que saliera en la izquierda bueno nos quedan 129 pesitos todavía ahí está 30 pesitos más muy bien vamos por la izquierda a ver si sale otra vez muy bien mira 60 pesitos más eso que siga soltando amigos la verdad no sé ni cuánto llevo cobrado pero espero salir por lo menos casi casi tablas para no perder mucho nos quedan 100 pesitos todavía 5 tiradas bueno ya con esta creo que 4 si nos salen los 7 amigos ese si nos va a dar buen premio a ver ahora vamos por la derecha no mira no no lo quiso dar bueno vamos a cobrarlo nos queda la última tirada amigos 19 pesitos nos quedan como la hacemos vamos le poniendo vamos le poniendo 2 pesitos a cada uno se me fue la naranjita de 3 bueno ahí están los 19 pesos última tirada ahí está era sandía muy bien 40 pesitos amigos y pues con eso nos vamos a retirar amigos así que amigos ya se la saben próximos retos déjenme sus retos de las figuritas estas de cuánto le vamos a apostar y todo más aparte el reto del castigo por si acaso perdemos así que amigos espero les haya gustado el vídeo si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima adiós